En esta cárcel se encuentra el opositor ruso Alexei Navalny desde hace tres semanas y en huelga de hambre. Al parecer, su salud está empeorando, lo que justificaría su traslado a un hospital penitenciario. Pero según las autoridades, el estado del político de 44 años es aceptable. Los médicos de Navalny advierten por su parte del riesgo de un paro cardíaco y exigen que se les conceda acceso a su paciente. Estamos aquí desde hace dos horas. Todos saben que Alexei Navalny está muy grave, pero lamentablemente no nos dejan verlo. En agosto pasado, Navalny sobrevivió a un atentado con el agente químico Novichok, del que responsabilizó al Kremlin. Después de un tratamiento en Berlín, el político retornó a Rusia en enero. A su llegada fue detenido y luego condenado a tres años y medio de prisión. El domingo, Estados Unidos advirtió a Rusia de que habrá consecuencias si el líder opositor muere. Este lunes fue el turno de la Unión Europea. La situación empeora. Hacemos responsables a las autoridades rusas del estado de salud del señor Navalny. La reacción de Moscú no se hizo esperar. El estado de salud de los condenados y reclusos en el territorio de la Federación Rusa no puede ni debe interesar a otros países. En medio de la dramática situación, seguidores de Navalny convocaron a nuevas protestas para este miércoles, el mismo día en que el presidente Putin dará un discurso sobre el estado de la nación. Gracias. Gracias.